Muy consternada la comunidad de la ENI número 71 por estos dos hechos lamentables y tristes donde han ingresado hace una semana y media por primera vez a la ENI número 71 y robaron todo lo que tenía que ver con el rincón digital. Quedaron unas poquitas tablets y otros elementos, también otros recursos digitales. En ese momento desde la Dirección de Relevamiento de Necesidades Edilicias se solicitó la reparación de la puerta, cerraduras, algunas ventanas rotas y se hicieron presentes para poder empezar a reparar el daño ocasionado. Pero bueno, en la noche, en la madrugada del lunes tuvimos nuevamente otro suceso donde terminaron de llevarse todo lo que quedaba en el jardín, juguetes, elementos de librería La verdad que la directora en todo momento ha estado presente, resguardando y cuidando el jardín pero bueno, esto ha sido imposible porque ha sido nuevamente víctima de otros robos. Justamente también fue dentro de un fin de semana largo donde también no todo el tiempo hay gente en la escuela. Sí, la escuela cuenta con adicionales, por momentos están mañana, tarde y noche, por otros momentos de acuerdo, obviamente, a la disponibilidad que tienen la gente de seguridad. Justo esa noche no estaban presentes y bueno, ellos aprovecharon la oportunidad. ¿Creen que esto fue tal vez premeditado, algo fue planificado? Evidentemente vieron y estuvieron observando todo lo que tenían en el jardín en el primer robo y por eso regresaron a llevarse lo que ellos habían observado. Pero es importante solicitarle a la comunidad que nos ayude en esto porque todos los elementos tecnológicos que se han llevado tienen identificado que son recursos tecnológicos del Ministerio de Educación, que pongan en conocimiento en la policía, están identificados todos con sus códigos. Entonces, bueno, es pedirle a la comunidad que estén atentas a cualquier tipo de ofrecimiento para poder recuperar estos elementos tan valiosos que tantos ha costado y que gracias a Dios contamos en la provincia de San Juan, en todos los niveles iniciales de la provincia, estos rincones digitales. Y del departamento Chimbas pasamos ahora al departamento Riva.